Damas y caballeros, bienvenidos a otra emocionante conferencia. Esta vez tenemos el placer de tener a Julio Palacios Acero, quien presentará sobre de Santander, el Alto Perú, los palacios. Julio Palacios Acero nació en la mina de Montserrat, en la provincia de Popó, en Oruro, mientras su padre realizaba su servicio social como médico en dicho centro minero. Se trasladó desde la edad de dos años a la ciudad de Cochabamba. Es hijo de padre chukicaseño y de madre cochabambina. Es egresado de la carrera de licenciatura en dirección teatral de la Escuela del Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes, en la Ciudad de México. Y fotógrafo profesional egresado de la Escuela George Eastman, también de la Ciudad de México. Aficionado a la genealogía desde más de 35 años, tiene trabajos en la investigación de varias de sus ramas familiares y genealogías de familiares mexicanas y norteamericanas. Es propietario del sitio de internet boliviagen.com, que da espacio para diversos genealogistas bolivianos publican sus estudios. Y de una base de datos, Julio 4, publicada en genet.com, diplomado en genealogía de la Escuela de Genealogía Heráldica y Nobiliaria de la Real Asociación de Hidalgos de España. Entonces, ahora, paso la palabra a Julio. Muchísimas gracias a todos. Vamos a presentar ahora lo que he dado el llamar de Santander al Alto Perú, los palacios. Primero quiero agradecer al genealogista Jorge Rivera Sánchez, que realiza estudios sobre diferentes líneas de la familia Palacios. Tu profesionalismo y extraordinarios trabajos han permitido aglutinar las diferentes ramas del árbol. A Cristín Cásper, esposa de Ramiro Iturral de Aramayo, que ha recabado información importante sobre las diferentes ramas descendientes de José Agustín Palacios Pinto, y que ha sido gentil en compartir conmigo sus hallazgos. A Rolando Rivero Lavallén, ya fallecido, con que realizamos una profunda investigación sobre la descendencia de Doña Natalia Palacios Gutiérrez. A mis amadas hermanas Zulema, que me colaboró obteniendo documentos y actos de bautizo en la iglesia de San Agustín en La Paz. A María del Carmen, que es la primera que encarga un estudio sobre nuestra familia. A nuestro querido amigo y genealogista Jorge Rivera Sánchez. A mis queridos primos Dores López Videla, Regina, ya fallecida, Alex y Cristian Chorzinski, a Ralf, Marta, Cecilia y Bravo Palacios, Cecilia ya fallecida, María Eugenia Canelas García, María Angélica Palacios Fernández y Alberto Palacios Guzmán. Todos ellos me han alimentado con invalorables datos. A Terry Staya en el Lisbon-Messon, que son dos descendientes que han realizado investigaciones aportando con valiosos datos y fotografías de varias ramas de familia. A mis amigos y miembros de la Academia Genealógica de Charcas, muchas gracias por su permanente alimentación con datos y correcciones. Tenemos aquí el estudio que corresponde a la familia de Palacios en Bolivia, que fue diseñado y realizado por Jorge Rivera Sánchez. Es un escudo cuartelado, primero y cuarto, en campo de plata, una encina de sínope fundada en oro, en el segundo y tercero, tres fajas de oro en cambio de bules. Este escudo fue diseñado por él y es un escudo en el que se ha quitado la bordadura de plata y las diez aspas de oro y el sínople y las fajas de oro del antiguo escudo del Valle de Carranza. Y nos da una visión mucho más contemporánea. Muchas gracias, Jorge. Francisco Diego de Palacios. Esta línea de la familia genealógica de la familia de Palacios en el Alto de Perú empieza con la llegada a tierras americanas de Francisco Diego de Palacios, presumiblemente nacido en Cuoto, pequeño pueblo cántabro cerca de Santander, en los reinos de España. Francisco Diego de Palacios había nacido de la unión de Joaquín Diego y de Andrea de Palacios, confundiéndose luego su primer apellido Diego con el segundo nombre, lo que originó que en tierras a medioamérica su apellido pasara a ser el materno, o sea, de Palacios. Don Francisco se dedica al comercio en la ciudad de La Paz, donde logra tener éxito que le permite dar a su familia una vida desahogada y próspera. Los comienzos debieron de ser muy difíciles y sabemos que logra su holgura económica a base de esfuerzo y trabajo. Escribe una carta a su madre el 16 de septiembre de 1793, siendo aún soltero y tres años antes de contraer matrimonio, a través de la que se puede ver el amor que tenía por su familia en España y los esfuerzos que hacía para situarse en La Paz en una posición económica y social de privilegio. Voy a leer un trozo para que nos dé idea de quién era Juan Francisco. Señora Doña Andrea de Palacios, La Paz, septiembre 16 de 1793. Querida madre de mi mayor veneración, con singular gusto doy respuesta a la muy apreciable de vuestra merced de 13 de febrero de 1793, por la que quedo enterado si haya usted de entera salud en compañía de mi hermano Manuel, tía y demás parientes, y celebraré y siga sin novedad en lo sucesivo. La mía siempre se mantiene sin novedad, a Dios gracias, para cuanto me quiera mandar, siendo de mi obligación cumplirlo en el modo posible. Por su apreciable carta, veo, no había usted recibido los 100 pesos fuertes que le remití el año pasado por mano del señor don José Gutiérrez de Palacio, los que para la ocasión presente considero ya en su poder y no dudo el que me avise y me dé aviso de su persigo. Dentro de un mes, si Dios quiere, remitiré a vuestra merced otros 150 pesos fuertes para alivio de sus necesidades, que ahora no lo hago por no llevarse conducto seguro, y esto lo conseguiré dentro de un mes, como llevo dicho, para cuyo tiempo avisaré a vuestra merced de mano del sujeto que los ha de recibir en esa ciudad y que servirá de gobierno para su consuelo, y vea que este su hijo no se olvida de su amada madre ni de la indigencia en que se haya reducida, pues por muchos años que se haya ausente de vuestra merced siempre la tendrá presente y se acordará de la obligación que tiene para socorrerla en cuanto pueda. Participo a vuestra merced, como ya Dios gracias, he cumplido con mis servicios en el comercio y mediante ellos he conseguido ser dueño de tienda y sigo trabajando con algunos créditos, y en el término de año y medio he cada día acreditándome más gracias al Todopoderoso que se digna favorecernos sin merecerlo por nuestra ingratitud, a quien no se olvide vuestra merced de pedirle en sus oraciones me dé salud y acierto para que cumpla con las obligaciones a que estoy constituido, y lo mismo a la reina de los ángeles, nuestra padre del Carmen. Me dice vuestra merced que solamente espera la orden mía que vaya y que le haga poner en camino a mi hermano Manuel para que se venga a estar en mi compañía, y digo a vuestra merced que hace tiempo le escribí ordenándole, me lo remitiese en primera ocasión, que se presentase, y el mismo encargo hice al señor don Pedro Sentíez, por orden de que le franquearé lo necesario para que viniese con alguna decencia, y si acaso vuestras mercedes han determinado a enviármelo, hasta ahora encargo de nuevo, me lo remitan con la mayor verbedad posible. Sigue un trozo de carta con ciertos encargos, y dice al final agradezco mucho las memorias de don Domingo Carrera, a quien se las retorno muy afectuosas, y lo mismo a mi tía Manuela, el tío Juan, y demás parientes, y vuestra merced las tomará a medida de su deseo, y un abrazo a Manuel si todavía se ha llenado, siendo cuanto ocurre quedo rogado a Dios, guarde su vida muchos años, su afectísimo hijo que le estima y verde sea, Francisco Diego de Palacios. Podemos ver por esa carta el grado cultural que tiene, es un hombre culto, es un hombre con una esmerada educación, y un hombre que ama demasiado a su familia. Doña Rufina Pinto Yordóñez nace en Moquegua, Perú, el 10 de julio de 1771, y es bautizada al día siguiente en la iglesia Santa Catalina de Moquegua. Don Francisco y Doña Rufina contraen matrimonio en la iglesia de San Agustín de La Paz el 8 de junio de 1996. De carácter vehemente y con aspiraciones patrióticas, a pesar de ser un acaudalado comerciante español, fue uno de los prohombres que iniciaron la lucha titánica de los 15 años, formando parte de la Junta Tuitiva que en 1809 lanzara el primer grito de independencia en la heroica ciudad de La Paz. No obstante de haber asumido esa actitud patriótica, fue victimado en la horrorosa catombe del 28 de septiembre de 1814, que tuvo lugar la trágica muerte de los representantes del Partido Realista. Consecuencia de este lamentable suceso y de las usurpaciones de bienes que le siguieron, fue la difícil situación en que quedó su desgraciada familia. Es muy probable que estos años hayan sido muy difíciles para él. Por un lado, era un ciudadano español y nacido en España. Era pues lógico que sus convicciones fueran realistas. Por ello, se adhiere luego a la contrarrevolución encabezada por Indaburo. Nunca imaginó las consecuencias que todo esto aclararía a su familia. A su muerte, sus hijos eran aún pequeños. Sin embargo, cuando todos crecen, todos fueron patriotas y actaron en consecuencia. De los hijos que tenemos en la pareja registrados 13, hasta el momento conocemos la descendencia de cinco de ellos. Siendo tan legal la descendencia, hemos decidido hacer un vuelo panorámico que nos permita ver los alcances de la familia en sus diferentes ramas. Cada una de ellas merecería una conferencia especial y lo haremos en el futuro con alguna de ellas. Por ejemplo, no tenemos la fecha de nacimiento de María Mercedes y la hemos puesto en el único año en el que no existen estos nacimientos porque, como veremos más adelante, una de sus hijas contrae matrimonio en 1915. Es pues difícil que haya nacido en 1804, que sería el siguiente año lógico de nacimiento. Entonces, vamos a ver, están marcados, remarcados los que vamos a ver en esta ocasión. Y digo vuelo panorámico porque muchas veces nos encauzamos solamente en una línea. sin embargo, me interesa muchísimo mostrar el panorama para que veamos a dónde ha crecido la familia y ya después podemos ir con este conocimiento general ver otras ramas. Comenzamos con Verdarnido de Palacios Pinto que nace el 20 de mayo de 1798. Contrae matrimonio el 14 de junio de 1821 con María Manuela de la Concepción Hurtado, Vizcarra, natural de Meuquegua en el Perú e hija de Pedro Hurtado y Lorenza Vizcarra. El hijo, José Lías Palacios Hurtado, nace en la paz el 17 de julio de 1830 y contrae matrimonio el 21 de noviembre con felicidad antequera Aranzaeta. El hijo de ambos, Abel Donato Palacios Antequera, contrae matrimonio con Clauda Singuaraz y es bautizado el 14 de febrero de 1884. Claudia es hija de Don Ricardo Asín y Doña María Guarrás. Sara Palacios Asín, hija, contrae matrimonio el 21 de marzo de 1905 en la iglesia de San Pedro de la Paz con José Daniel Palenque Nava bautizado el 6 de septiembre de 1879 en La Paz, hijo de Isidro Palenque y Elisa Nava. El hijo, Rodolfo Palenque Palacios, nace en octubre de 1909 y contrae matrimonio el 5 de julio de 1943 en la ciudad de La Paz con Elsa Avilés López, nacida en Tarija, hija de Corsino Avilés Infante y Betsabe Velasco. La foto fue tomada el año de su boda el 28 de mayo de 1943. Tenemos el certificado de nacimiento, pero lamentablemente en la partida de matrimonio que nos ha llegado no trae la filiación de los padres. Esperamos la partida completa para asegurarnos de que no estamos ante un homónimo. Con toda seguridad no lo estamos. Son padres de Carlos Palenque Avilés, el compadre, el cantante, el telecomunicador, el político. Conocí a Carlos Palenque Avilés en una de sus presentaciones siendo muy joven en Cochabamba cuando formaba parte de los caminantes. La historia de su vida que evoluciona de muy querido cantante a telecomunicador y político está llena de un extraordinario trabajo que le permite llegar y tocar al pueblo que lo aclama primero como cantante, que tiene momentos maravillosos de diversión con el telecomunicador y finalmente sueña con un mundo mejor con el político. Es pionero en la época en que se empieza a reconocer la música vernácula. Pertenece a la generación de músicos que desarrollan y la promueven. Es el primero que en sus programas televisivos le da entrada al pueblo mismo. Reivindica la cultura popular. Aquí vemos pequeñas muestras de fotografías con su madre en su vida familiar, con su madre Elsa Vílez López, su primera, segunda y tercera esposa y con su compañera de trabajo Remedios Losa, primera mujer de pollera en ser telecomunicadora y primera también en llegar al Congreso Boliviano. Carlos Palenque cambia el rostro de Bolivia y es uno de los grandes personajes de nuestro país. En la última foto, la primera dama y su esposo, el entonces presidente González Sánchez de Lozada, en el homenaje en la alcaldía del pueblo paseño el día del sepelio de Carlos Palenque. Doña Jimena pertenece también a la familia Palacios. Bernardino Palacios, antepasado de Carlos, es hermano de José Agustín, antepasado de Jimena. Este es el árbol que tenemos y la gráfica que pertenece a esta rama en la que vemos a Carlos con las tres esposas, María Yenguas Tordoya, María del Pilar Monroy, Mónica Medina, alcaldesa de La Paz y Remedios Losa de quien ya hemos hablado, madres de sus seis hijos, una hermosa descendencia portadora del gran legado de su padre. Su sepelio fue más grande y nutrido que el del dataverso o el del general Barrientos. Pasamos ahora a María Mercedes de Palacios Pinto, que contrae matrimonio con don Rómulo Polo y Caso, natural de la provincia de Saña, en el Obispado de Trujillo, en el Perú, hijo de don Blas Candelario Polo, Caso y doña Toribia Carrera. Don Romualdo era alcalde ordinario de segundo voto de la ciudad de La Paz. La foto que presentamos es de la partida de bautismo de su hija Úrsula. Esta partida se menciona que Úrsula Polo es hija de Romualdo Polo y Mercedes Palacios y nieta de don Francisco y doña Rufina. Es la partida que nos confirma la filiación de María Mercedes. Son padres de Francisca Polo Palacios que contrae matrimonio con don Luis Guzmán Quiroga, hijo de Bartolomé Guzmán Olmos y doña Manuela Domingo Guado de Quiroga y Acuña. Andrés Guzmán Polo hijo de la pareja contrae matrimonio con Fernanda López Videla hija de don José Ropas Videla y Manuela Rivera. Andrés Guzmán el hijo López Videla que tiene el mismo nombre del padre contrae matrimonio a los 24 años el 16 de junio de 1888 con Matilde Gumusio Dorado de 21 años hija de Prudencio Gumusio Chichipea y Matilde Dorado. Aquí se realiza en estas tres generaciones una alianza importante con tres de las familias más antiguas y de gran arraigo en la ciudad Cochabambina los Guzmán y los Quiroga y los Gumusio y con los López Videla de la Paz y vemos aquí que los López Videla estarán siempre en todas las ramas de la familia Palacios. María Mercedes Palacios Pinto mostramos aquí el árbol árbol de descendencia y los descendientes de Andrés Guzmán y Jocina Matilde Gumusio que por su número no los podemos nombrar me fueron proporcionados gentilmente por nuestro presidente José Suárez Medell muchas gracias Pepe con esta vida tuya pudimos completar el árbol de descendencia de María Mercedes. Pasamos ahora a hablar al tercero que tenemos José Agustín de Galanzás de Palacios Pinto que nace el 28 de agosto de 1802 y contrae matrimonio en 1841 con doña María Ángela Arce Pacheco hija de don José Agustín Arce y doña María Petrona Pacheco y Eva pertenecente a una ilustre familia de gran arraigo en Bolívar. Don José Agustín de Palacios es un ilustre geógrafo levantó los planos del camino que une a la Alameda hoy Prado de la Paz con la Casa Quinta de San Jorge cuya construcción dirigió así como el trazo de la vía que pone comunicación la paz con la Villa de Obrales. Sus exploraciones fueron realizadas en los ríos Beni, Mamoré, Madera durante los años 1844-47. Hablar de su trabajo por la patria sería muy largo y nos llevaría una hora completa. Diez los hijos enlistados que tenemos. Gregorio aparece en la genealogía de la familia de varios autores pero no hemos podido encontrar su partida de bautismo. De los tres hijos que tenemos al final, Eleodora, Isaac y Calixto, nos ha llegado descendencia en estos días. Esta vez veremos un poco la descendencia de su hija Eleodora por la importancia que tiene en la vida política, social y económica de nuestro país. Eleodora Palacios Arce contrae matrimonio con Zenón y Turral de Pacheco el 30 de abril de 1868. Zenón había nacido el 29 de julio de 1838, hijo de don José Ignacio y Turral de Pacheco y doña María Justina Arce Pacheco. Aquí tenemos un hermoso vitral pintado por don Zenón que se encuentra en la Catedral de la Paz. podemos ver aquí de rodillas en cada a su esposa Eleodora y a sus dos hijos. Aquí está María Julia y aquí está Abel. No tenemos conocimiento de todo el resto de personas que se encuentran alrededor, pero la fotografía y los datos me fue proporcionada gentilmente por su descendiente María Eugenia Canelas de Arce que me ha ayudado con muchísimos datos. Muchísimas gracias María Eugenia. El hijo Abel y Turral de Palacios contrae matrimonio con Esther Chinel y Barguén. Nace el 11 de febrero de 1869 y contrae matrimonio el 4 de octubre de 1890. Esther es hija de don Jorge Chinel Aguirre y Mercedes y Barguén. Fue ministro de Relaciones Exteriores. Se ganó el apodo de Centinela de Petrol. Fue enemigo de dar al estándar y la concesión de extensas tierras y un uso ilimitado de nuestros recursos. Si acaso por desgracia han de resultar estéril mis demostraciones y mis esfuerzos para que no triunfen las desmesuradas pretensiones del estándar, entonces podrá decirse más tarde que la nación boliviana está perdida. Palabras en la sesión del Senado del 26 de diciembre de 1921. Hermosa fotografía de la familia Iturral de Chinel. Ya viudo, Abel se encuentra rodeado de sus hijos y de sus hijos políticos de quienes iremos viendo paso a paso la descendencia. La mayor de ellas, María de Los Ángeles Iturral de Chinel, contrae matrimonio con Juan Luis Gutiérrez Gutiérrez Granier, hijo de Armando Gutiérrez Lea Plaza y Teresa Granier Chirveches. La genealogía de los Gutiérrez ha sido ampliamente estudiada por nuestro académico Sergio Gutiérrez Elliot. En esta rama se realiza una importante alianza matrimonial con la familia Belaunde del Perú. María Sara Iturral de Chinel contrae matrimonio con Luis Mariano Guzmán Virreira que fue hijo de José Guzmán Aguirre y Victoria Virreira conocida familia Cochabambina también con una enorme descendencia que nos es imposible describir por el tiempo. Augusto Iturral de Chinel tiene tres matrimonios y dos matrimonios de dos de ellos deja descendencia. En la escena de esta familia nace de esta rama nace Gustavo Iturral de Aramay a quien tuve el privilegio de conocer en mis años como novicio de la compañía de Jesús. Un hombre alegre carismático maestro querido por los alumnos en el Colegio San Calixto aficionado al alpinismo falleció muy joven en un refugio en el Huayna Potosí pertenecía al selecto grupo de jesuitas imbuido por un gran sentido de justicia social descansa en paz. También en esta rama tenemos a Ramiro Iturral de ella su esposa Cristina Cásper con sus dos hijas que han sido la aglutinadora de todos estos árboles que corresponden a la familia Iturralde. Mercedes Iturralde Chinel que contrae matrimonio con Maximiliano Bustillos también con descendencia. Carmen Iturralde que contrae matrimonio con Eduardo Garland Roel diplomático perguano que fue embajador en Bolivia. Annelise Bonmaison colabora mucho con la genealogía de los Iturralde y ha aportado bellísimas fotografías de la familia. María Cristina Iturralde Chinel contrae matrimonio con Julio Tellez Reyes que fuera diplomático boliviano también con extensa descendencia. Rosa Iturralde Chinel contrae matrimonio con Rafael Bustillos era hijo de Ramón Vallivian y Elisa Rocha. Marifrance Perrin que se encuentra en Perrin es muy conocida fotógrafa con extraordinarios trabajos en el Salar de Oyuni en el arte popular y en la arquitectura andina. Teresa Iturralde Chinel contrae matrimonio con Carlos Hánard Simeón que fue abogado diputado por Ururo y colaboró con Alberto Palacios y Carlos López Guidela Palacios en la Casa Palacios de la Ciudad de La Paz. Luis Iturralde contrae matrimonio con Angélica Monge Soria Galbarro y con Lucy Zapata Ruiz con enorme descendencia. En esta en esta descendencia se encuentra y de su primera esposa tiene entre otros a Jimena Iturralde Monge que fuera primera dama siendo su esposo presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada. Tampoco podemos ahondar en toda la labor y todo el trabajo del presidente y de su esposa porque sería mucho tiempo. Mi homenaje a ellos dos. Fernando Iturralde Chinel tiene descendencia en Carmen Monge en Iturralde. Fue ministro de Relaciones Exteriores abogado diputado diplomático ensayista novelista militó en el movimiento nacionalista revolucionario. Entre sus obras se encuentra la novela Encrucijadas. Vamos a hablar ahora de la segunda hija de la pareja de formada por Abel Iturralde que es María Julia Iturralde Palacios que fue la niña que vimos sentada al lado del reclinatorio de su madre. Nace el 27 de enero de 1876 y contrae matrimonio el 11 de julio de 1896 con don Enrique García Pacheco hijo de Juan Pedro García Iturralde y José Pacheco Bacaerreza. Veremos ahora una hermosa fotografía de la familia García Iturralde más bien de la familia Pacheco Iturralde proporcionada gentilmente por la María Eugenia Canelas García. Vemos aquí con numerados absolutamente todos lamentablemente no tenemos tiempo para descubrir pero vemos en el número 6 Enrique García Pacheco y en el número 22 a María Julia Iturralde Palacios rodeados todos de sus hijos y en brazos Elena la última de sus hijas. Gracias María Eugenia por tan precioso regalo. María del Carmen García Iturralde contrajo matrimonio con Enrique Santa Cruz Enrique Santa Cruz era nieto del presidente Andrés de Santa Cruz y suegro del presidente Luis Adolfo Siles Salinas todos con una hermosa y amplia descendencia. Laura Iturralde García que contrae matrimonio con Eduardo López Vidal de Valdivieso que es nieto de Don José Rosa López Videla otra alianza de los palacios con los López Videla. Elena García Iturralde que contrae matrimonio con Ernesto Ruiz Rada también con descendencia. Enrique García Iturralde que emparenta con los Calvo a través de Elena Rodríguez Calvo también con descendencia en los García de Hachán. Ana María García Iturralde que casa con José Crespo Gutiérrez cuya genealogía ha sido también ampliamente estudiada por Sergio Gutiérrez Elliot con amplia descendencia. María Teresa Iturralde casada con Luis Canelas Canelas Luis Canelas Canelas pertenece a una familia de intelectuales. Es hermano de Carlos Canelas Canelas que fuera director del periodo con los tiempos de Cochabamba. Una querida y respetada familia en Cochabamba. Su hija María Eugenia ha sido de gran apoyo con información familiar para todo este estudio también con amplia descendencia. Aquí tenemos fotografías que nos ilustran a todas las familias Canelas García. Aquí tenemos a Ernesto Méndez con su esposa María Eugenia y con sus hijos Bernadette Gina Luis y Mónica y aquí tenemos a los mismos en la familia Méndez García con todos sus hijos y nietos. Vamos a hablar ahora de Casibiro Palacios Pinto Tatarabuelo Nace el 4 de marzo de 1894 y es bautizado como Manuel Casimiro Mario el 21 de marzo del mismo año. Casimiro contrae matrimonio con Teresa Cegarra de las Roelas Teresa Gutiérrez Cegarra de las Roelas el 13 de octubre de 1824 Es hija del doctor Pablo Gutiérrez Berazain y Matías Cegarra de las Roelas Don Casimiro fallece el 5 de abril de 1873 La familia Cegarra de las Roelas o Ruelas y su descendencia en Bolivia en la discusión daré mi crédito entre sus antepasados se encuentran los señores de la casa de Cegarra Jorge Rivera Sánchez es quien hace el estudio de la familia de la Cegarra de las Roelas disculpen ustedes entre sus antepasados se encuentran los señores de la casa de Cegarra Ruy Bárbaro Marolejo el gobernador Rodrigo de Contreras Pedro Arias Dávila Diego Peralta Cabeza de Vaca Persia de Solier por nombrar solo algún esta pareja tiene 5 hijos conocidos pero vamos a ver solamente a 2 de ellos la genealogía del tercero Julián Palacios Gutiérrez casado con Bonifacia de la Torre y Trucios fue estudiada por don Arturo Costa de la Torre pero no nos ha llegado descendencia hasta hoy sin embargo tenemos la descendencia del doctor Lucas Palacios y doña Natalia Palacios Gutiérrez Cegara de las Roelas veremos a continuación estas dos ramas y aunque estamos trabajando en orden cronológico presentaré primero la rama de doña Natalia que fue la hija menor y luego veremos la rama de Lucas que fue el hermano mayor permítanme darme esta licencia para dar a la dama el primer sitio Francisca Natalia Palacios Gutiérrez nace el 2 de diciembre de 1837 y es bautizada en la iglesia del Sagrario de la Catedral el mismo día siendo su madrina doña Fortunata Palacios Pinto doña Natalia Palacios hermana de mi vicabuelo durante su vida dedicada a la enseñanza a la pintura a la poesía a la ayuda del necesitado supo mostrar al mundo el rostro de una mujer independiente adelantada su época doña Natalia Palacios pertenece a ese núcleo de mujeres que abrieron el sendero a las de su siguiente generación a aquellas que con su vida y su lírica ayudaron a cambiar el rol de la mujer en nuestra sociedad tales como Madera Samurdio Gabriela Mistral Juana de Barbarú Alfonsín Stormi Delmir Agustini en mi viaje retrospectivo al pasado de mis raíces y luego de haber aprendido tanto de la historia y la vida de cada uno de ellos no puedo menos que detenerme en los pocos episodios que conocemos de la vida de esta mujer es sentirme inmenso en un oasis de libertad mi homenaje para ella a veces el mundo cambia y avanza con la visión y la acción de algunos por ello a pesar de vivir en una sociedad rígida y anquilosada doña Natalia impone su condición de libre e independiente como mujer y avanza por la vida dejando una huella impresionante por donde pasa fue poetisa maestra supervisora de educación una escuela lleva su nombre don George L. Church explorador marino en los ríos del Amazonas contratado por el gobierno de Bolivia en Nueva York para abrir comercio de Bolivia por el mundo y por el Amazonas nace el 7 de diciembre de 1835 en New Bedford Massachusetts y fallece en Londres Inglaterra el 4 de enero de 1910 para hablar de la importancia de George se necesita dedicar una conferencia completa es descendiente de los primeros pilgrims peregrinos que llegaron en el Mayflower en 1630 en Bolivia trabaja muy de cerca con José Agustín Palacios no es nada extraño pues que haya conocido a doña Natalia con la que tuvo una hija él no se enteró de la existencia de la hija sino hasta años después la reconoció y se mantuvo en contacto con ella y colaboró con los estudios de sus nietos su biblioteca de más de 3500 volúmenes fue adquirida por la Brown University de Providence Rhode Island Margarita Palacios la hija contrae matrimonio con Daniel López Videla hijo de Manuel José López Videla y Donata Miranda el 9 de mayo de 1894 esta descendencia fue estudiada en detalle por Rolando Rivero Lavallel y es la que presentamos a ustedes López Videla Palacios contrae matrimonio con Teresa Pacheco y Turralde con una extraordinaria descendencia Luis López Videla contrae matrimonio con Candelaria Benítez el hijo Luis López Videla está casado con Celia Sánchez Cuellar Celia es hermana de Teresa esposa de Rolando Rivero Lavallel este vínculo familiar ayudó a que se hicieran públicos los nombres de los padres de los dos hijos de Doña Natalia Carlos López Videla contrae matrimonio con Bertha Guzmán agradecemos a Doris su permanente apoyo en nuestra búsqueda recibí a través de ella este hermoso volumen de poemas de Doña Natalia que sus bisnietos de la rama López Videla editaron hace dos años y donde gentilmente me invitaron a redactar su prólogo gracias a la familia Raúl López Videla contrae matrimonio con Elena Ormachera Prialet también con descendencia Hugo López Videla contrae matrimonio con Leonor Zamora Ostria también con descendencia Enrique López Videla con Ada Pino y Chaz también con descendencia pasamos ahora a ver un poco la vida de quien era Pedro Nolasco Videla Hidalgo es el padre del segundo hijo de Doña Natalia Alberto Palacios nació en la Serena y fue bautizado en Andacoyo, Chile el 25 de diciembre de 1831 cuando tenía un año de edad hijo de Manuel Videra Aracena y María Hidalgo Villalobos estudió en el Instituto Nacional y Leyes en el mismo instituto juró como abogado el 21 de abril de 1855 se dedicó a las actividades empresariales industriales fue el encargado de negocios de Chile en Bolivia en este cargo protestó por el impuesto de Salitre en Antofagasta ante el gobierno de Bolivia antecedente que luego desató la guerra del Pacífico conoce en esta etapa a Doña Natalia y son padres de Don Alberto Palacios que nace el 24 de octubre de 1880 contrae matrimonio el 31 de julio de 1910 con Zoila Ibargüen Ceballos hija de Don José Clemente Ibargüen y Felicidad Ceballos Alberto Palacios su hijo perdón aquí tenemos el árbol de Alberto Palacios con todos sus hijos veremos en detalle a cada uno de ellos María Teresa contrae matrimonio con Rumberto Capriles y no tienen descendencia Alberto contrae matrimonio con Gabriela Díaz de Medina Marta Clemencia Palacios Ibargüen contrae matrimonio con Raf Tommy Bravo Natalia Palacios contrae matrimonio con Miroslav Sertinsky Alberto es fundador de la Casa Palacios en La Paz y se traslada a vivir al Brasil donde fija su residencia en la fotografía que pasamos perdón se me olvidó mostrarles tenemos a Don Alberto con su esposa Zoila el mayor de sus hijos Alberto y se encuentran aquí Marta Clemencia y María Teresa lamentablemente Natalia no se encuentra en esta fotografía la gráfica de descendencia de Alberto Palacios casado con Gabriela Díaz de Medina tenemos dos fotografías de una fotografía de él y otra de su hijo Alberto Palacios Díaz de Medina que contrae matrimonio tres veces y nos deja una amplia descendencia que le iremos viendo poco a poco María Eugenia contrae matrimonio con Freddy Arce que tiene los hijos a Daniel Arce y Sergio Arce Palacios ambos con descendencia Nicolás Arce Troche Andrés Arce del Villar y Amaya Arce del Villar aquí tenemos a la familia Palacios Díaz de Medina y en esta foto a tres generaciones Alberto Palacios y Barguén Alberto Palacios Díaz de Medina y Alberto Palacios Fernández que falleció de niño a los cuatro años hermosas fotografías en la primera foto la familia de María Angélica Palacios Fernández casada con Juan fue en salida risopatrón en Chile acompañados de sus hijos Agustín Daniela Josefina y Magdalena en la segunda foto dos de los de los hermanos Palacios Fernández Andrés con sus hermanas María Alejandra y Natalia Andrés es un conocido compositor con estudios en Bolivia en Hamburgo y Barcelona ha ganado premios y es miembro del Consejo de las Artes de las Naciones Unidas tenemos ahora a Natalia Palacios y Barguén que casó con Miroslav Shorzynski escuchar la narración de la vida de don Miroslav hecha por su hijo Alex es impresionante y emocionante un hombre que de los honores de los horrores del campo de concentración en Rusia logra escapar a Europa donde se encuentra con la noticia de que sus padres fallecieron en otro campo de concentración llega a Bolivia como inmigrante donde conoce a Natalia Palacios y Barguén que sería el amor de su vida finalmente logra la aceptación familiar y contrae el matrimonio en Brasil al cabo de pocos años teniendo ya cuatro hijos deciden marchar a Europa donde con enorme visión y gran carisma para los negocios logra dar a su esposa una situación de privilegio y donde sus hijos son educados en los mejores colegios de España una vida digna de llevarse a la pantalla aquí tenemos a la familia en esta fotografía Miroslav y Natalia con sus cuatro hijos Alex Regina ya fallecida Alex Cristian y Wanda muy poco después de haber llegado a España donde sientan su residencia en esta otra familia tenemos a la familia completa Regina con su esposo Jorge Luis Navarro a sus hijas Stephanie Sofía y Estela a Alex con su esposa Reina Ramírez de México y sus hijos Pablo y Natalia a Alex que está aquí sin su esposa y finalmente a Wanda con su esposo Manuel Martín Hernández Carrillo y sus hijos Martín y Wanda Cristian tiene un doctorado en Antropología y es director del Centro de Estudios México-americano de la Ciudad de la Universidad de Texas en Arlington escritor de varias obras sobre la inmigración y el trabajo de los migrantes en este país aquí tenemos a Alex con su esposa Susana Acosta García y dos fotografías que me atreví a poner en las visitas diferentes visitas que Alex nos hizo a Georgetown y otra de Cristian con Reina Pablo y Natalia que nos hicieron la siguiente gráfica corresponde a Marta Clemencia Palazos y Barguén casada con Ralph Tommy Bravo Ralph Tommy Bravo fue nacido nació en Londres y era hijo de René León Bravo de nacionalidad boliviana y residente en Londres y Winifred Stoneway de nacionalidad inglesa contrae matrimonio con Marta Clemencia y son padres de tres hijos Marta René Cecilia y Ralph Bravo aquí tenemos a Marta René en su primer matrimonio con Juan Carlos Urbina Castañeda nacido en México la boda se realizó en la Argentina Juan Carlos falleció muy joven y era hijo de José Urbina Cruz y Josefina Castañeda con él tuvo a Pepe y Bernardo en la segunda foto corresponde a Alfredo Suárez papá de Ignacio Marinés y Con al final la foto del segundo matrimonio de Marta con Juan Carlos Inlefeld vemos a Marta René con sus hijos José Bernardo José y Bernardo Vina Bravo Ignacio Marinés y Con y Suárez Bravo en la segunda foto con los nietos Yago el hijo de Pepe Mateo y Frida hijos de Bernardo Noa Emma y Charo hijos de Marinés nos falta en esta foto Margarita que nació posteriormente tuve enorme enorme gusto de conocer a Pepe y a su hijo Yago en playa del Carmen donde tenía su residencia excelente buzo y activo defensor de la vida marina en contra de la exterminación indiscriminada a la que estamos enfrentados estos días ver sus fotos junto a los tiburones es un espectáculo maravilloso además también excelente escribir José Luis Reviriego casa con Cecilia Bravo Palacios Esta es su familia Cecilia se nos ha adelantado en el camino y ha fallecido En la primera foto el día de su matrimonio con José Luis En la segunda con sus hijos María Cecilia Lucas y su nieto Benjamín hijo de María Cecilia y Santiago Gar El segundo hijo Tomás Tomás y Ramiro hijo de Santiago y Luz María nacieron posteriores al fallecimiento de Cecilia Descanse en paz no se encuentran en la foto los dos últimos nietos Doctor Ralph Bravo Palacios casado con María Graciela Nieto vive en la Argentina con sus tres hijos Tomás Matías y Delfina Ralph es cirujano obstetra y aficionado al canto más bien un profesional en el canto y fanático de los Beatles Ralph gracias por tu presencia vamos a hablar ahora de José Alberto Suárez Suárez Nace el 26 de marzo de 1931 y es hijo de don Alberto Palacios y doña Emma Suárez Velasco hija del conocido militar y compositor teniente coronel Francisco Suárez Pando contrae matrimonio con Marta Beatriz Urquidy Anaya de conocida familia Cochabambina hija de don José Macedón y Urquidy y doña María Mercedes Anaya hablar de la pareja formada por Jorge Suárez y Marta Urquidy es hablar de talento de dos vidas consagradas a las letras ambos escritores pusieron el alto en nombre de bolito él además de escritor poeta y periodista ella filósofa periodista y pensadora el nieto de la talentosísima Natalia Palacios ella hija del historiador José Macedón y Urquidy y de la escritoria Mercedes Urquidy han dejado un legado cultural impresionante Mirela su hija se ha impuesto el trabajo de difundir la obra de sus padres y mantener vivo su recuerdo en la memoria cultural de Bolivia aquí tenemos la descendencia de de Jorge Suárez desde Alberto la única hija Mirela tiene dos hijos y tres nietos los nietos son Alejandro Natalia y Charles George que corresponden a su hijo Ricardo y a su hija Alexa y aquí tenemos a Jorge con su con su esposa y Mirela y a Mirela Sola que lleva el gran legado y es heredera de la cultura y talento de sus progenitores vamos a hablar ahora y pasar a mi a mi viceabuelo doctor Lucas Palacios Gutiérrez bautizado como José María Lucas Justo nace en La Paz y es bautizado el mismo día su matrimonio con doña Natalia Álvarez Mendieta hija de Juan Álvarez Toledo y doña María Manuela Mendieta Segovia fue celebrado en la iglesia de Santo Domingo de Zuc Bolivia el 18 de septiembre de 1852 mi viceabuelo Lucas fue abogado escritor público periodista diputado vocol de la corte de indescripto fiscal general de la república firmante del acta de la constitución política de octubre de 1866 su vida entera dedicada y consagrada al servicio de la nación por otra parte mi viceabuela Natalia Álvarez desciende de las familias Álvarez Mendieta Toledo Segovia y Risco de Agorreta con fuerte arraigo en la capital de Sucre donde sientan su residencia son padres entre otros de Juan Palacios Álvarez que nace el 22 de noviembre de 1871 es mi abuelo Juan Palacios Álvarez el 11 de marzo de 1911 contrae contrae matrimonio con Celia Lemetre Jaña natural del puerto de Covija hija de Enrique Lemetre Velasco y Rosario en Jardes Jaña mi abuelo fue médico de profesión fallece muy joven cuando mi padre tenía seis años mi padre es recogido por su tía Natalia Palacios doña Celia ofreció a mi papi adoptarlo como hijo hecho que él no aceptó por amor y fidelidad y fidelidad a su propia madre mi papá Julio Palacios Cueto hijo de Juan Palacios Álvarez y Anselma Cueto Romero nace en Oruro el 9 de julio de 1910 y es bautizado el 24 de agosto del mismo año conoce en su juventura a los 19 años a Leonor Gorena poco antes de irse a la guerra de Chaco con quien tiene una hija María Palacios Gorena maestra que contrae matrimonio con el doctor Fernando Flores Fernández dejando una hermosa descendencia un hijo y tres hijas Luis Fernando el mayor de los el menor de los hijos es sacerdote salesiano aquí una foto de mi amada hermana el día de su matrimonio y aquí tenemos la tenemos con sus hijos el día poco antes de su 80 cumpleaños tenemos a a Luis Fernando que es sacerdote salisiano María del Carmen Rosario y Susana y a sus nietos Valeria que es doctora en geriatría Mauri que estudió arquitectura e idiomas Paulita pintora y diseñadora digital y Fernando pianista haciendo su máster en la Universidad de Florida finalmente el hijo de Valeria primer tataranieto de mi papá mi padre contrae matrimonio el 26 de diciembre de 1942 con Laura Acero Clavijo nacida en Cochabamba el 11 de septiembre de 1916 es hija del doctor Eduardo Acero Ramírez y Bernardina Clavijo somos tres hermanos Sonia Zulema Julio y María del Carmen mi madre estudió como maestra y pertenece a la generación de oro de la normal de Zuc se dedicó toda su vida a la enseñanza y formó parte de las asociaciones cívicas y culturales de Cochabamba mi padre ginecólogo y su lujano obstetra hizo especialidades en Uruguay en el Prince George Hospital de Maryland se destacó en su carrera profesional y fue durante toda su vida patrón de las artes en Cochabamba gran humanista se sitúa siempre a la vanguardia en la práctica médica a través de sus discursos podemos ver un pensamiento acorde con los tiempos y cambios que se viven pequeñas muestras de la fotografía yo y mi hermana con mis papás en la primera los tres hermanos con mis papás en la segunda papá y mamá cuando estaban jóvenes y en la del centro tenemos a mi mamá rodeada de sus hijos y nietos en esta fotografía falta mi sobrino Mauricio y faltan dos de los últimos hijos Gabriela hija de mi hermana María del Carmen y Julio Eduardo mi hijo pero se encuentran aquí Jimena y Andrea se encuentran los hijos de Tomás con Filip Julio Alberto y Adriana Zulema con sus hijas Marisol y Patricia Mauricio no estaba y yo con mis hijas Jimena Sostenida y Andrea conmigo mi hermana Zulema contrae matrimonio dos veces la primera con el ingeniero Armando Tejada Pantoja de familia Cochabambina y Tarijín y la segunda con Gastón Canedo Álvarez descendiente del hermano de mi bisabuela Natalia Nicanor Álvarez aquí toda su descendencia que leeremos viendo las siguientes fotografías mi hermana y mi cuñado Gastón con todos sus nietos los hijos de Gastón los tres hijos de Gastón que son Graciela Guillermo y Panela y los tres hijos de mi hermana que son Mauricio Marisol y Patricia Mauricio Tejada contrae matrimonio con su esposa Nagi natural de Mongolia Ignacio fruto del primer matrimonio de Mauricio y en la última foto los hijos del actual matrimonio Tenguis Andrés Andrés Temudgin y Aina Alejandra la bebé Patricia Tejada Palacios contrae segundo matrimonio con Adolfo Soto y aquí tenemos a su familia Eduardo Eduardo y Victoria que son hijos del primer matrimonio de Patricia y Nicolás y Samantha hijos de Adolfo y de Patricia es hijo del general Guillermo Escobar Uri y Sonia Romero Gemio Gemio y nieto del general Armando Escobar Uri Gichi y Marisol fueron novios desde el colegio y aquí los tenemos en esta segunda fotografía con sus hijos David Camila y Mateo David y Camila ya están casados sin descendencia todavía yo en la gráfica de mi árbol contraigo matrimonio dos veces el primero con María Guadalupe San Martín Pérez y el segundo con José Manuel Parra Meléndez con tres hijos en la familia Jimena Andrea y Julio Eduardo y cinco nietos que veremos en detalle en las siguientes fotografías en la siguiente fotografía Navidad de hace dos años que pudimos reunirnos todos mis hijos Jimena Andrea y Julio Eduardo mi yerno Cristian la hermana de José Manuel Mayra su hija y Gabriel el nieto mis hijos mis nietos Villó y Tiago Ondín Vicenzo y Mila estamos todos rodeando a la abuelita Elide María del Carmen Palacio Sacero contrae matrimonio con Thomas Bayer Roar tiene cuatro hijos Philip Julio Alberto Adriana y Gabriela aquí tenemos las muestras fotográficas de toda la familia rodeado de sus hijos Adriana con su esposo Jorge Céspedes Brugner mi sobrino Julio Alberto con su esposa Carmen Collazos Moyano Mati Canelas hijo de Carmen Gabriela y Philip fallecido descansa en paz y en la segunda fotografía además de todos se encuentran los nietos Mayán y Julián la número 5 Fortunata Palacio Espinto contrae matrimonio con don Eusebio Segarra de las Roeles el doctor hermano de Teresa mi tatarabuela situación en la que dos hermanos casan con otras dos hermanos fue abogado escritor diputado senador presidente del congreso ministro residente de Bolivia en el Perú fue uno de los que elaboraron el proyecto de división de poderes aprobado el 13 de agosto de 1825 contrajo matrimonio el 30 de mayo de 1829 su hija Paula Fabiana Gutiérrez Palacios nace en La Paz el 19 de enero de 1836 contrae matrimonio con don Telesforo Goitia el 1 de julio de 1853 Telesforo es natural de sal su hija Mercedes Goitia Gutiérrez contrae matrimonio con Celso Ibarra y Irion Mercedes nace en La Paz el 31 de diciembre de 1854 y contrae matrimonio el 2 de octubre de 1869 Celso era hijo de don Antonio Ibarra y Josefina Oriento la hija de ambos Hortensia Ibarra Goitia contrae matrimonio en La Paz el 24 de diciembre de 1904 con Luis Puelva Rodríguez ciudadano chileno nacido en Chile hijo de Samuel Puelva y doña María Zacarías Rodríguez después de tener dos o tres hijos en La Paz la familia se traslada a vivir a Santiago de Chile donde tienen una amplia una amplia descendencia los hijos de y descendientes de esta pareja están si estamos todavía estudiando y no la tenemos completa pero tenemos ya visto el matrimonio de Raúl Fernando Puelva Ibarra con Silvia Adriania Aristegó y Puelva con abundante descendencia en otra ocasión podremos mostrar más de este árbol agradezco la atención prestada muchísimas gracias y pasamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas gracias por su atención muchísimas gracias Julio muchas gracias por tu brillante conferencia también documentada con tantos documentos y que hemos disfrutado realmente ahora pasaremos por favor a la sesión de preguntas y vayan pidiendo por turno si quieren vayan entonces pidiendo en el momento que quieran habla Juan Isidro acá te felicito por el trabajo que has hecho gracias hola Julio yo también quiero felicitarte por tu excelente presentación muy interesante obviamente todo el material las fotos realmente enriquecen mucho toda la narración y también interesante por el lado de tantas familias bolivianas con las que entroncan entre otras bueno también tocan a mi familia por el lado de Méndez y Bargüen quien es tío quinto mío este y tengo una pregunta este obviamente no no mencionaste nada de esto en tu charla por lo que quizás no tienen relación pero hay una familia Palacios casada con de la Fuente con los de la Fuente de Tarapacá en el Perú aunque él es de origen por lo menos ha nacido él entiendo en Córdoba en la Argentina ¿tienes alguna idea de palacios que hayan emparentado con esta familia la Fuente que es muy muy famosa porque son propietarios o eran propietarios de unas minas allá en el Perú no mi querido Freddy no no tengo ninguna noticia al respecto ok gracias y felicidades nuevamente hola Paulita ¿cómo estás mi sobrina? buenas noches ¿cómo están? buenas noches a todos los presentes yo tengo una consulta tío querido quería saber bueno tengo tengo la duda de cuál ha sido la predominancia geográfica de la genealogía Palacios si me pudieses tal vez explicar un poquito por dónde se han movido todos bueno de acuerdo a lo que hemos presentado hoy en día estamos distribuidos por todas partes pero don Francisco llega a Palacios la familia se establece primero en La Paz de La Paz con Lucas pasa a Sucre donde radica una buena parte de la familia y de ahí la familia que queda en La Paz empieza a contraer matrimonio con personajes del Perú con personajes de la Argentina y empieza a bifurcarse por todo por todo el mundo lo mismo pasa con nuestra familia en Cochabamba hoy en día estamos regados en Europa en Estados Unidos estamos en en Argentina estamos en Chile en fin el estamos abarcando por todas por todas por todas partes ya hay muchos en Europa de la tanto de la familia nuestra como de las otras familias de los Iturralde tenemos una somos cerca de 1500 descendientes contados que por supuesto no se puede nombrar en una conferencia de esta pero todos ellos estamos por todas partes en Estados Unidos que hay una inmensa mayoría también la rama de Don Roberto se va mucho a la Argentina es donde él vive y se y se y se extienden en Argentina y en Argentina también están en diferentes lugares del país Julio te puedo hacer más que hacer una pregunta porque me supera mucho el conocimiento que tenés como para yo hacer una pregunta de un tema que no el que yo no conozco pero más que nada aprovecho esta oportunidad para agradecerte el inmenso trabajo que has hecho la claridad de esta charla lo difícil que debe ser que realmente me asombra es una forma impresionante lo que lo que has hecho así que no aprovecho nada más que para agradecerte y ojalá podamos tener esta charla grabada en algún lado que yo pueda tenerla porque quisiera reverla con tranquilidad porque por supuesto hay tanta tanta información que supera cualquier texto de medicina de lo que yo estudié bueno bueno sí va a estar puesta en la en la página de la academia y ellos que luego pasa a youtube y ahí van a poderla ver y justamente he presentado así extensa porque sé que no se puede asimilar todo en una hora pero estando la la conferencia grabada ya es mucho más fácil ir parando en las partes que uno que uno quiere y poderla ver completa y ver ver en detalle las partes que uno quiere sé que las gráficas eran muy grandes no se pueden ver fácilmente los nombres pero pasando en la conferencia ya va a poder ser más claro y cada uno a su paso va a poder seguir la conferencia en sus ramas familiares que quiera sí va a estar y la avisaré a la familia en cuanto tenga noticia muchísimas gracias gracias por toda la ayuda y es impresionante el cariño que se ha logrado entre nuestras ramas de estos contactos de genealogía veo que Marta también entró finalmente y me da muchísimo gusto María Angélica veo que estás presente y no sé si te agradecí tanto todo el apoyo que me has dado también con todas las fotografías María Angélica me ayudó enormemente con todos los de su rama bueno buenas tardes tío muy linda tu presentación muy interesante también la voy a volver a ver toda cuando está la grabación quería decirte y decir a todos que hemos visto con mucho gusto aquí en casa en la sala en la tele con todos mis hijos con mi esposa una presentación muy interesante que sí vale la pena volverla a ver y estudiarla muchos personajes antepasados de mucho interés y linda presentación mis hijos la vieron y les interesó bueno si ya no tenemos más preguntas solamente bastaría agradecer nuevamente a Julio por su brillante conferencia y agradecer a todos los presentes y recordar que nos vamos a ver a fines de junio nuevamente con otra interesante charla el último sábado del mes que nos vamos a ver y nos vamos a ver